Todo yo sola, sigue Mónica Flores, abre para Avilés, Avilés el remate, gol, 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 le sirve medio gol, se mete hasta la cocina. Y ya lleva tres anotaciones en lo que va de esa campaña, Ailín, Avilés, aquí hemos justamente, sí le alcanza a dar en la cabeza a la capitana Abrián Descobedo, por eso lleva ese efecto de la comba, donde Olvera ya no alcanza a hacer por el balón. Sí, sí, me parece que Avilés busca el remate a primer palo y con esta situación del desvío que bien comentas, Moni, se termina yendo al segundo poste, el esférico, pero qué jugada de Flores, impresionante lo que hace Mónica también, es cierto.